¿Qué te parece disfrutando de este partido Santa Cruz vs. Oruro? Sí, la verdad que muchas gracias. Muy lindo partido, muy intenso. Siempre admiré el Fuxal. No tuve mucho la oportunidad de jugarlo, pero siempre lo admiré. Y bueno, lo admiro hasta ahora y lo voy a admirar siempre. Así que aprovechando que estoy aquí, pasando para ver una vuelta y bueno, para ver varios compañeros. Leo, un boliviano jugando en el exterior. ¿Qué significa esto para vos? Mucho, mucho. La verdad que es un orgullo para mí, para mi familia. Y bueno, para un país entero, ¿no? Que queriendo o no, cuando estoy allá afuera, primero me represento a mí, Bolivia entera. Y bueno, a todos los chicos que sueñan con salir un día para el exterior. Muy contento y lo llevo con responsabilidad, pero una responsabilidad muy bonita. Estamos a poco de terminar el 2023, el 2022. ¿Cómo resumís este año? La verdad que muy bueno, ¿no? Salí campeón con Santos, el paulista. Gracias a Dios. Me destaque mucho, al igual que mis compañeros Enzo y Miguel. Y bueno, muy feliz. Tuve mucho rondaje también por varios equipos que me estaban viendo. Fui relacionado para la selección principal, para Santos también con la principal. Y bueno, eso me deja contento y con ganas de seguir trabajando para un 2023. ¿Cuál es el mensaje para todos los jóvenes y niños bolivianos que sueñan con algún momento estar en el lugar donde vos estás? No, que trabajen, ¿no? Que trabajen siempre. Que siempre crean en sus sueños. Que si nadie cree en ustedes, ustedes sean los primeros en creer en ustedes mismos. Trabajen siempre y bueno, que Dios me los bendiga siempre. Y pongan su familia, la humildad por delante de todos. Gracias. Gracias.